...algún que otro argentino, pero muy pocos, y muy pocos tienen la oportunidad de llegar hasta donde ha llegado quien nos está escuchando y debe estar diciendo, cuando van a hablar conmigo, en definitiva, yo voy a tener que escuchar todo lo que está pasando en el fútbol argentino, por ahí está al tanto ya de todo lo que pasa. Buenas tardes, Diego, un saludo a todos ahí en el estudio y a la audiencia. Bueno, perdonanos esta demora, lo que pasa que bueno, ayer quedó eliminado el de la Copa Sudamericana y nos explayamos un poquitito hablando de la desgracia de no tener a este equipo argentino en la final, pero eso contrasta un poco la alegría del momento que estás viviendo y que venís viviendo desde hace un tiempo en un fútbol italiano, de darte satisfacción. Yo ya casi fui a hacer un tiempo de la vida como era el piachense en ese momento, donde jugué cinco años, me compró la Sampdoria, donde hice otros dos buenos años y bueno, después al final en el Napoli, que no tenía el momento, digamos, venía sin ganar nada desde la época de Maradona. Sin clasificarse a la Champions League, nada. Entonces ahora en este momento tan particular para la gente de Napoli, la verdad que están todos muy contentos de este momento particular que está pasando el club. Bueno, y vos estás, ¿cómo sería la sensación? Contento, ansioso, sorprendido de lo que tiene que ver con un cuerpo técnico nuevo en el seleccionado argentino como es el de Alejandro Sabela, que de repente manda a uno de sus integrantes a ver qué es de la vida de Hugo Campañaro y cuál es el nivel de este argentino del cual tanto se habla últimamente en Italia. Sí, mira, la verdad es que ya nunca me habían mirado desde los cuerpos de la selección y bueno, ya que lo hagan, nadie me prometió convocaciones, nada. El hecho de que ya me estén mirando para mí es una cosa importante porque por lo menos me pueden ver. Después tomarán las decisiones, se respetarán las decisiones que tomen los técnicos, pero por lo menos el hecho de que ya me vengan a ver es una cosa muy importante para mí. Hugo, ¿y en qué posición estás jugando en el Napoli? Y en el Napoli estamos jugando con una defensa a tres y yo estoy jugando de stopper por derecha. En algunos momentos también falta, algunos por izquierda me ponen a mí, como pasó en el penúltimo partido con el Atalanta, que tuve que jugar por izquierda, pero sí, la posición natural mía es esa, de stopper por derecha. Ahora, te encontrás con Sabela próximamente, creo que tuviste una charla con Claudio Guñal hace unos días, ¿no? Sí, 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 tuve la oportunidad de verlo después de un entrenamiento en el Napoli y fuimos a tomar un café junto y me explicó un poco cómo era la situación, pero te digo, desde ya nadie me prometió nada, lo único que me dijo es que me estaban observando y de empeñarme lo máximo posible para ver si esta convocación podría llegar. Si te preguntara Sabela en qué posición te gustaría jugar, vos, ¿qué le dirías? Si se arma una defensa de cuatro o una defensa de cinco, como habitualmente hace el técnico de la selección. Y en una defensa de cinco sería más o menos una defensa tres, donde se agregan los dos laterales. Entonces ahí jugaría en la misma posición que siempre. Pero bueno, una defensa de cuatro sería más un central por derecha. Hugo, aquí en Argentina se reflejan hoy algunas imágenes bastante particular de un partido que tuvieran ustedes, en donde tienen un penal a favor, lo convierte Hamsik, el festejo es bastante particular también, y termina repitiendo la ejecución porque el árbitro así lo marcó, nosotros lo estamos viendo también, se mete en el túnel a festejar atrás del arco, el árbitro lo anula, se lo hacen patear de nuevo, y bueno, evidentemente no tiene la chance de volver a convertir. Fue algo curioso, ¿estabas ahí dentro del campo? Sí, sí, la verdad que yo voy siempre al rebote también. Ahí en ese momento la invasión del área la había hecho Himmler, un centrocampista suizo que tenemos nosotros, pero bueno, por lo general yo siempre voy al rebote también, me tocó hacer un gol, por ejemplo, contra el Inter la sexta fecha del campeonato, donde Hamsik pateó el penal, la atajó Julio César, y yo bueno, lo hice después en el rebote, y se comentó mucho eso porque yo había invadido el área. Y bueno, esta vez se ve que estaban muy atentos a eso, y bueno, hicieron repetir el penal, donde después, bueno, Hamsik la tiró por arriba del travesaño. Pero sí, fue la verdad que el festejo fue muy particular, y bueno, desafortunadamente lo hizo patear de nuevo, donde la invasión no había sido muy evidente, pero igualmente, bueno, algo que nos perjudicó en el partido, porque al final después terminamos empatando. Hugo, ha pasado en muchos casos que la selección italiana se da cuenta de algunos argentinos no tenidos en cuenta por nuestra selección, que son convocados, llamados a integrar la selección de aquel país. Pasó en su momento con Camoranesi, históricamente ha habido otros casos, ahora con Daniel Osvaldo, con Ledesma. ¿Te han llamado a vos, te han convocado para integrar la selección italiana, o la primera vinculación que tenés con una selección es con la Argentina? No, no, yo ya sabía de esto que me venían observando también de la selección italiana. Comentuve muchos comentarios también, pero bueno, nunca fue nada serio, porque la verdad lo que cuenta es la convocación. Después, si te miran o no, pienso que un entrenador italiano al fútbol italiano lo sigue todos los días, o sea, que sabe en qué nivel está cada jugador. Es claro que seguramente para convocar a un extranjero tiene que ser muy superior a lo que ya tenés, porque es más difícil convocar a uno que no es italiano. Tiene que ser muy superior a los que están jugando ya en el fútbol de Italia. Pero bueno, sí, me llegaron algunos comentarios, igualmente la convocación nunca llegó, que lo importante es la convocación al final, si te miran o no. Yo le decía el otro día a Claudio cuando hablábamos acá que me vea un entrenador argentino que ya se interesa en mí, era una cosa importante porque no lo había hecho ningún otro entrenador. Hugo, por lo que vos estás expresando, no tenés dudas. Si bien no existió la convocatoria, no tenés dudas, elegirías representar a la selección argentina. Ah, bueno, esto sin lugar a dudas porque pienso que cada jugador el sueño suyo es representar a su propio país. Claro que cuando va pasando los años y esta convocación no llega, bueno, vos la pensás dos veces y llegara a la convocación de otro país. Pero igualmente el sueño, pienso, de cada jugador del mundo es representar a su propia nación. Se nota el cantito italiano que tenés, producto de los 10 años que llevas ahí. Y en estos 10 años que llevas en Italia, dejaste siempre... Y un poco cordobés también. Claro, un poquito cordobés también, es cierto. Perfecto. ¿Seguís viendo el Deportivo Morón? Mirá, el Deportivo Morón lo seguí los primeros años que estuve acá en Italia. Ya al final después dejé un poco el fútbol argentino. Pero sí, lo seguí bastante tiempo. Después, bueno, al final ya no, porque ya no tuve inclusive más relación con los compañeros que tenía. Pero vos fuiste compañero de Román Martínez y de Perata, ¿no? Sí, 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 sí. La verdad que ese año de Morón fue un lindo año, hicimos un buen campeonato y sí, teníamos algunos jugadores que ya se veía que podían llegar a hacer un poco de carrera, ¿no? Bueno, la verdad un placer charlar contigo y que esta oportunidad o esta convocación a nosotros nos sorprende porque, bueno, estamos acostumbrados a la palabra convocatoria cada rato. Pero bueno, indudablemente allá este italiano que se te ha mezclado marca que estás a la expectativa de la convocación. Ojalá la convocación llegue, se haga realidad pronto y, bueno, estos 10 años de experiencia en el fútbol italiano los puedas empezar a cristalizar también en la selección argentina. Bueno, muchísimas gracias. Un saludo para todos. Chao, hombre. Ahí pasaba, Hugo Campañaro. Ayer también uno de los protagonistas del empate entre la Juventus, puntero del campeonato, frente al Napoli, donde se dio esta jugada tan curiosa del penal que convirtieron. Fueron a festejar al túnel y cuando volvieron del túnel se encontraron con que había que repetirlo y lo repitió y lo tiró a la segunda bandeja. 31 años tiene Campañaro. Sí, se fue muy joven. Se fue muy joven y le llevó una oportunidad. Claro, le llevó esta oportunidad en un momento ya de experiencia y madurez en su carrera. Es cierto que lo estaba mirando, lo que él contestó sobre la posibilidad de jugar en la selección italiana, es cierto, desde hace un tiempito. Porque ya hace 10 años que está, lo conoce todo el fútbol italiano, todo el tipo, todo hincha de cualquier equipo de fútbol italiano sabe cómo juega Campañaro, pero dejó algo también muy interesante, que ahí en la selección italiana citan a un jugador que no sea italiano nativo, tiene que andar muy bien. Y se me pone en la cabeza el caso de Daniel Osvaldo. Quiere decir que a lo mejor Italia no tiene tantos centros delanteros y sí tiene muchos más defensores por esta situación que recibió. A propósito de eso, te metés en internet o buceás con la búsqueda de encontrar las noticias que marcan lo que sucede con los argentinos en Italia y absolutamente todos hablan de la pelea que tuvieron. Osvaldo con la mela contando los pormenores de lo que ha sido una discusión que inició dentro del campo de juego, pero que siguió en los vestuarios con acusaciones cruzadas. Esto no es River, ¿por qué no me la devolviste? Y vos que me venís a decir si no sos Maradona. Y ahí un botellazo que voló, una cachetada que salió para el otro lado. Ahí está. Bueno, cosas que pasan en los vestuarios. 10 días. 10 días y plata. Y dinero. Bueno, la gente puede escribir.